ITM Radio Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. Nosotros tenemos tiempo, ustedes tienen reloj. Y con esta frase del libro En el desierto no hay atascos, damos inicio a nuestro último episodio en esta serie de podcast donde derrumbaremos paradigmas en torno a un tema que he señalado, que es juzgado, pero que podría convertirse en un superpoder, la lentitud. Y para hablar de este tema, nos acompaña Carlos Mario Cortés, el exdocente y promotor de cultura de Bienestar acá en nuestra institución ITM. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, gracias por invitarme, aquí estoy. ¿Por qué iniciamos con esta frase? Nosotros tenemos tiempo, ustedes tienen reloj. Hay un libro que yo considero que es el momento de leerlo, que se llama En el desierto no hay atascos. Es de Mausa, que es un personaje que vivió en el desierto del Sahara. Su vida trascendió en el desierto. Siendo muy niño, cuando llega una comisión de extranjeros al desierto, lo encuentran a él y una de las personas que va, una señora, deja caer un libro, él lo coge, pero él no sabe leer en el desierto. Y entonces, esa persona le dice si quiere aprender a leer. Y entre comillas, se enamora de ese niño, ella vuelve, lo va, entre comillas, también cultivando, hasta que se lo lleva a Francia. Y en Francia, este niño aprende a leer y hoy en día es doctor en filosofía. Entonces, es la historia de un taurej, porque ellos son los taurej, una tribu, por así decirlo, que son nómadas en el desierto. Ellos nunca se detienen, porque ellos totalmente están de un lado a otro. Entonces, por eso, en el desierto no hay atascos. A ellos nada los detiene. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. El tiempo es una invención del ser humano. Entonces, él dice con esa sabiduría, nosotros allá descansamos cuando estamos cansados. No cuando el reloj lo dice. No, 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 el reloj no existe. Nosotros allá comemos cuando tenemos hambre. Entonces, a él le extraña cuando llega a Francia y ve muchas cosas distintas al desierto. Entonces, él llega a Francia y se sorprende de ver una cama. Y él dice, ¿qué es esto? Y se acuesta en una cama cuando él dormía en el desierto, en pequeñas carpas, por así decirlo. Él se extraña de abrir el grifo y la llave y que le salga agua. Dice, ¿qué es esto? Se sorprende cuando hay una escalera eléctrica para desplazarse. Pero más se sorprende cuando va a la calle y ve que la gente corre a coger el metro, que la gente corre a coger el bus. Y él dice, ¿pero qué les pasó? ¿Por qué están corriendo? Si nosotros en el desierto no corremos, no tenemos necesidad de correr. Entonces, es ahí donde él dice, nosotros tenemos tiempo, ustedes tienen reloj. Y el reloj nos esclavizó. Es el reloj hizo que se perdiera la noción de la tranquilidad y entráramos en ese desespero de pensar que el reloj está corriendo. Y el reloj está corriendo, el tiempo está corriendo, todos estamos corriendo porque hay un afán, no sé de qué, pero entre más rápido seamos, entre más productivo seamos, es mejor. Y quien no marcha a ese ritmo, en este momento de la vida, en este momento de nuestra sociedad, no sirve, no funciona, es señalado, ¿en qué momentos llegamos a esto? ¿O siempre ha sido lo mismo, pero ahora se ha acelerado un poco más? El tiempo es el mismo. Aún no existe, pero el tiempo es el mismo, estamos ahí. Lo que el hombre empieza a preguntarse es cómo su aspecto físico va cambiando. Entonces, yo no soy el mismo de ayer y me voy envejeciendo, por así decirlo. Ustedes ya hablan de un lapso de principio y de fin, de tiempo. Siempre ha sido igual. Lo que pasa es que es distinta la forma como nosotros miremos hacia ese tiempo donde debemos llegar. Cuando nosotros éramos niños, el año se iba más largo, ¿cierto? Sí. Y uno esperaba el traído del niño Jesús y eso se hacía eterno, pero el año era el mismo. Los días, los minutos, los segundos, para quienes lo cuentan, es igual. Lo que pasa es que las expectativas son mentales. Entonces, cuando nosotros ya crecemos, vamos a vivir esa en función del tiempo que nos pide producción. Simon Baumann tiene un texto muy bonito que es Tiempo Líquidos. Simon Baumann fue un gran escritor polaco, sociólogo polaco, pero él se refugia en Inglaterra. Entonces, todo el mundo piensa que él es inglés o que fue inglés, fue polaco, y él es el inventor de todo el concepto de lo líquido. Entonces, él tiene amor líquido, sociedad líquida, moderna líquida, tiempos líquidos, educación líquida. Y eso es lo que hace que nosotros estemos pensando en otra dimensión del tiempo, porque las cosas se dan con más velocidad. Entonces, ¿qué es el concepto de lo líquido? Es algo que no es duradero, es algo que es muy pasajero. Entonces, Baumann nos va a decir a nosotros, anteriormente, la gente tenía más durabilidad en la mente y en lo que hacía. Por ejemplo, nosotros hoy, con la facilidad de eso que llamamos tiempo, vamos cambiando conceptos y cosas. Anteriormente, los conceptos perduraban, las cosas perduraban. Eso se transformó. Entonces, nos fue la sociedad de consumo envolviendo en esas velocidades, en esas velocidades, y hoy el tiempo no alcanza. Entonces, para las personas, el tiempo no alcanza hoy. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, tiene un texto supremamente hermoso. Me caí del mundo y no sé cómo se entra. ¿Por qué? Porque Eduardo Galeano está diciendo, hombre, ¿cuándo fue que el hombre cambió esa mentalidad? Anteriormente, nosotros teníamos memoria y guardábamos cosas de la memoria. Por ejemplo, nosotros guardábamos el primer cabello del niño cuando lo motilaban. Guardaban el ombligo, las mamás, las primeras uñas. Y guardaban un montón de cosas que hacían memoria que llevaba a tiempos pretéritos, al pasado. Hoy no, hoy todo es efímero. Hoy los pañales no se lavan, sino que los pañales se desechan. Se botan. Hoy los pañuelos no se lavan, se desechan. Todo se hizo desechable. Entonces, ¿cuánto duraban los muebles en la casa de la mamá? Toda la vida. Toda la vida. Hoy los muebles son desechables. Porque entonces hay que cambiar de muebles cada rato. Hay que cambiar de celular cada rato. Entonces, ese mundo de lo desechable hace que el tiempo sea efímero. Porque el celular que yo tengo desde el año pasado ya es viejo. Entonces, lo tengo que cambiar. Pero es la aceleración del mercado lo que hace que yo vea que esto ya es viejo y que el tiempo tiene que correr. Los vehículos, cuando un papá tenía un carro, lo tenía para toda la vida. Hoy el carro a los dos años ya es viejo. Entonces, es el acelere del mercado lo que está transformando el concepto de tiempo. Y que no ocurre, digamos, que solamente en esas memorias de las personas, en el comercio, sino también como en la vida diaria. Entonces, ya el niño, cuando es niño, no vive su infancia, sino que ya como papás, como sociedad, queremos que aprenda un montón de cosas, que tenga un montón de responsabilidades. Entre más rápido llegue a la universidad, más rápido es profesional y más rápido comienza a ser productivo. Pero, digamos que también se están perdiendo como esas etapas del ser humano que cuando ya esa persona, que desde tan pequeña, viene con ese ritmo tan acelerado, va a llegar a un punto de subida donde va a mirar atrás y ni se va a dar cuenta de todo lo que hizo en ese tiempo. Lo que pasa es que nosotros, hablo de la generación de mi edad, podemos tener memoria porque vivimos etapas. Yo fui uno de la década del 60 y del 70, que fui a la escuela a los 8 años. Porque antes de los 8 años no admitían en la escuela. Exacto. Entonces, hoy en día los niños muy pequeñitos los aceleran para que vayan a la escuela. Ellos no tienen memoria de eso. Nosotros los viejos sí tenemos esa memoria porque vivimos etapas. Cuando yo era bebé, los bebés los cogían y los amarraban como un tabaco, los envolvían y era una etapa que uno vivía amamantado por la mamá en la casa. Cuidado, hoy no. Hoy cuando lo sacan del hospital que acaban de hacer, lo sacan con blue jeans, con una cantidad de vestidos raros que uno dice, pero ¿cuándo se aceleró todo esto? Si ese niño ni siquiera fue bebé. Si ese niño ni siquiera experimentó un montón de cosas. Los niños deben ser niños. Y esa etapa de los niños nosotros no la podemos disfrazar ni saltar para que sea otra cosa. Ese es el irrespeto al tiempo, por así decirlo. Y debemos llamar nosotros a la lentitud. Yo veo muchos de mis compañeros correr. Y corren y corren para allá y para acá. Yo también, porque se me contagia. Pero ya algunos compañeros han reconocido en mí que yo los tomo del hombro o del brazo y venga, calma. Respire. Es mejor despacio. Me dicen, Carlos, pero es que esto lo pidieron para allá. Y yo, pero tú no te puedes morir si te pidieron eso para allá. Hay un tiempo para todo. Si nosotros nos aceleramos, nos estamos estresando. Y ese estrés nos está matando. Entonces yo pienso que es el momento de llamar a la lentitud, no a la irresponsabilidad. Exacto. No estoy diciendo que seamos irresponsables, pero sí, bajémosle al tiempo, bajémosle al reloj. Digámosle al reloj que vaya más despacio. Pero tenemos que respetarnos a nosotros mismos, porque estamos en unas carreras impresionantes que nos estamos enfermando y debemos ser responsables. Vuelvo a insistir, vamos a hacerlo lentamente, pero bien hecho. Pero bien hecho. ¿Y cómo podemos empezar a dar ese paso de bajarle un poquito al acelerador, de disfrutar lo que tengo alrededor, de ser consciente de lo que estoy haciendo? Porque muchas veces también pasa que vivimos en automático precisamente por ir a ese ritmo acelerado. Y cuando vemos a una persona que va a un ritmo diferente, lo señalamos, lo juzgamos, nos desespera, no es un buen trabajador, no está cumpliendo, no está rindiendo, cuando en realidad sí. Solo que de pronto ha aprendido a manejar lo diferente. En toda la asistencia, te cuento que ya todo esto es experiencia, porque esto no es pintado. Yo he discutido con muchos de mis compañeros, colegas, profesores, administrativos, porque algunos piensan que quedarse trabajando hasta las 8 de la noche o a las 11 de la noche es porque es muy buen trabajador. No, no, no. O no planeó su tiempo o es muy irresponsable. Yo salgo a la hora que debo salir. Entonces, no se trata de alargar el día, de alargar la jornada, de hacer todo más extenso. No, uno tiene que saber programar su tiempo. Y en ese tiempo que uno da, saber qué calidad de tiempo le dedico a cada actividad. Es que el problema está cuando yo me dejo acelerar por el otro y me dejo llevar por el lenguaje del otro. ¿Cierto? Yo le digo mucho en pedagogía a los profesores que manejen bien el lenguaje para no distorsionar la sociedad. Por ejemplo, yo amo la palabra recreo. O sea, y estúpidamente se les ocurrió hablar de descanso. Es que vamos para el descanso. Y yo, pero ¿quién está cansado? Si nosotros le decimos a los muchachos, vamos para el descanso, ya los cansamos. Es que es el problema del lenguaje. Y lo que yo siempre he repetido en algunos lugares donde me han invitado, cuando se habla de guarderías, nosotros lo que guardamos es ropa, objetos o cosas. Los niños no se guardan. Los niños se educan. Los niños se asisten. Los niños se aman. Pero es que guardería. ¿A quién se le ocurre hablar de guardería? ¿A quién se le ocurre hablar del descanso? ¿A quién se le ocurre hablar que nosotros tenemos que correr porque el tiempo es esto? Uno debe ir a la escuela sin tiempo y disfrutar la escuela sin ese horario que ponían en el tablero. Es una tortura. Es una tortura el horario. Si tú te acuerdas, ponían el horario en clase y entonces uno decía, de esta hora aquí veo inglés, aquí veo francés, aquí veo español, aquí hago deporte. En fin, una locura. Yo no sé cómo nos enloquecimos nosotros con esos tiempos que maneja la escuela, donde nos ponen en un momento en un lado, después en otro, después en otro. Pero eso es contraproducente para la persona. Recibiendo un montón de información todo el tiempo. Que no se usa. Yo siempre he dicho que yo después de que salí de la escuela, nunca me he encontrado un binomio al cuadrado por la calle. Jamás. Eso no sirve. Eso no sirve. Muchas de las cosas que la escuela está invirtiendo en ese tiempo, debería hacerlo con otras cosas. Pero yo te insisto. Cuando yo estoy hablando contigo, no sé si lo estoy haciendo en pretérito o en perfecto, o si lo estoy haciendo en pasado, simple o en presente, ¿qué? Y todas esas reglas del español que nos metieron a nosotros y de otros idiomas, uno siempre se pregunta, ¿en qué tiempo me educaron a mí y para qué tiempo me educaron? ¿Cierto? Es eso que tenemos que pensar. La sociedad que nosotros vamos a educar en este momento, ¿para qué tiempo la estamos educando? Para un tiempo más acelerado que este. No. Pensemos mejor cómo educarnos pensando en el tiempo. Pero en un tiempo que sea reposado. En un tiempo que sea más calmado. Pero mira una cosa. Es que es el acelere que lo dice Simon Baumann cuando el concepto se vuelve líquido. La modernidad fue un concepto largo, ¿verdad? Entonces uno hablaba de la modernidad. Pero cuando uno entra en estos conceptos de premodernos, acelerados, que hablan liotar, estos metarrelatos, que se van haciendo muy rápidos, uno se pregunta, ¿por qué aceleran todo? Mira nomás. Yo escribí modestamente algún día un artículo que lo llamé Navidad cada seis meses. Y es que la Navidad empieza prácticamente en julio. Porque empiezan ya a alborotar todo esto, que ya viene septiembre y que en septiembre se acerca diciembre. Hoy en día, desde agosto o algo así, empiezan a sacar adornos navideños. Y cuando ya llega la Navidad, eso ya no sale a Navidad, porque aceleran los tiempos. Cuando yo era niño, los alumbrados se prendían el 7 de diciembre, el día de las velitas. Y ahí empezaba Navidad. Hoy la Navidad empieza mucho antes. Desde noviembre, octubre. Y la terminan por ahí en febrero. Entonces termina siendo una Navidad de casi seis meses. Y eso va llegando a la mente de los niños. Eso no es el trabajo que nosotros debemos hacer con ellos. Cada tiempo trae su afán, pero un afán con responsabilidad. ¿Cómo sobrevivir a este tiempo tan acelerado? Lo que pasa es que nosotros somos víctimas de un sistema que nos está pidiendo un rendimiento. Y en ese rendimiento que pide el sistema, lo que está haciendo con nosotros es acabarnos. Las personas hoy, con mucho respeto por todos, pero envejecemos muy rápido. Pero es por la angustia del no cumplir con el tiempo que nos han pactado. Para nosotros, diario, diario nos acosan, diario nos acosan. Tú estás en cualquier institución, no solo estas, sino de muchas. Y a diario te están pidiendo informes. Y el informe que te pides es para ya. Porque a ti nunca te dicen, tienes ocho días. No, no, es que es lorito ya. De ya para ya. Entonces empieza el tiempo a acosarte y empieza el tiempo a decirte que te tienes que angustiar, que te tienes que explotar, o que te tienes que infartar. Y ahí es donde la gente muere. Entonces yo pienso que lo mejor sería, no tampoco entrar en todo esto de la planeación sobre la planeación, porque yo siempre también he dicho que si Dios hubiese tenido junta administrativa, el mundo apenas fuera un anteproyecto. Nosotros estamos hechos de vueltas y vueltas. Una prueba piloto. Sí, sí, no, no. Hagámosle con calma. Hagamos las cosas despacio, vamos despacio, pero con responsabilidad y buena letra. Eso va en una organización de la sociedad. Cuando caiga un poquito toda esta angustia que está generando el mercado, pero como el tiempo lo invierten también en otras cosas, entonces ya vienen las redes sociales, que también es otra forma de manejar el tiempo. ¿Cómo analizar con todo este tema y lo que hemos hablado del tiempo, las redes sociales? No solamente el tiempo que le estamos invirtiendo, estando ahí, sino también todo lo que nos están vendiendo ahí, vayámonos a casos cercanos con los influencers, que todos los días están ganando más dinero, van a un ritmo también muy acelerado, que es el ejemplo que están viendo los jóvenes, los adolescentes, también las personas adultas que están sintiendo frustración, porque tienen la misma edad del influencer, pero no han logrado todo lo que él ha logrado en ese mismo lapso de tiempo. Lo que pasa es que con las redes sociales y el tiempo, lo que pasa es que yo me meto ahí y pierdo el tiempo, yo pierdo la noción de que existo. Entonces, tú eres un muchacho con un celular y está en otro mundo. Yo con mucho respeto, siempre lo he dicho, pero es el narcótico más peligroso que yo he visto, porque el muchacho está perdido en el celular. Se puede decir que pierde el tiempo ahí, porque a veces ven cosas que no son productivas, es una pérdida de tiempo, pero también se pierde el muchacho para la sociedad. Es que tú puedes estar al lado de una persona que esté pegada al celular y no te escucha. O sea, él está aislado. Yo he hecho el ejercicio de ir en el metro y de mirar cuántas personas en un vagón están sentadas viendo el celular. Casi todas. Y no saben qué pasa en la ciudad. No se toman el trabajo de mirar por la ventana del metro para mirar la ciudad, sino que están ahí, en el tiempo del celular, perdiendo el tiempo. Ahora, no digamos que todo lo que sale ahí es malo. Pueden salir cosas fructíferas, cosas buenas, pero casi que podemos generalizar que las formas de introyectarnos en estas formas masivas de comunicarnos nos están absorbiendo el tiempo. Entonces ya el tiempo para nadie alcanza, porque hay que sacar tiempo en el día también para el celular. Y hay que mirar cuántas horas está invirtiendo una persona en el día en el celular. Muchas horas, muchas horas del día. Entonces ahí el tiempo también se va dilatando, se va yendo. Pero eso es fruto del mercado, de lo que tú dices, de los influencers, de la forma como conquistamos. Porque hay que ver, si yo estoy 10 minutos en el celular, cuántas propagandas me metieron en la cabeza. ¿Con cuánta información inconscientemente quedo yo? Total, total. Entonces son formas de la sociedad. La sociedad se está manejando mucho por el mercado. Y hacer dinero es acelerar el mercado. Y nosotros somos víctimas de eso. Exacto. Y tampoco digamos que es como satanizar las redes sociales, porque no son malas por el hecho de ser redes sociales, sino el uso que se les está dando y la manera en que estamos permitiendo que consuman nuestro tiempo y nuestra vida. Yo le digo a mis profesores cuando tengo clase con ellos que ojalá el celular hubiese estado cuando yo estaba en la escuela o en el bachillerato. Yo no estoy de acuerdo cuando el presidente francés mandó a recoger los celulares de la escuela. No, 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 no. Es que el problema no es el celular. Exacto. El problema es el uso del celular. Ojalá que yo, cuando estaba en octavo o noveno grado, hubiera tenido el celular y el profesor me hubiera dicho Carlos, busca el mapa de tal... No, yo tenía que ir a la biblioteca, tenía que ir a Carlos, pintar... Claro, y el conocimiento está ahí. Nosotros tenemos que saber aprovechar esas redes sociales, saber aprovechar ese tiempo, porque es que a nosotros nos están haciendo todo más inmediato. Exacto. Es saber aprovechar ese tiempo de la inmediatez, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros tenemos que ir a la biblioteca, consultar, sacar libros, en fin. Hoy la herramienta está ahí. Entonces no se trata de satanizar y decir que todo se pierde. Nosotros podemos ganar tiempo en las redes sociales, en información. Y ese tiempo nos da cercanía con el otro. Hace mucho tiempo, otra hora llamar a otro lado era una complejidad. Hoy en día yo desde un celular me puedo comunicar de aquí a Estados Unidos, a Europa. Primero tenía que llamar a una central para que le dieran la comunicación con la ciudad o con el país. No, hoy estamos comunicados. Hoy el tiempo nos acerca, estamos más juntos. Pero es saber invertir el tiempo. Es saber invertir. Así es, Carlos. Ya para ir finalizando, ¿cómo lograr que en nuestra vida diaria la lentitud se vaya convirtiendo en ese gran superpoder que nos puede incluso regalar tiempo? Yo pienso que eso es experiencia. Yo me di cuenta después de los años que no debía haber corrido tanto. Yo ahora camino despacio, muy despacio. Algunos pensarán que estoy enfermo o que estoy loco, pero yo no corro, no, no me acelero. Y cada que yo me desplazo de aquí a la casa o de la casa acá, yo voy mirando la ciudad, voy mirando las cosas, porque me voy haciendo consciente de que todo esto algún día lo tengo que dejar. Entonces, yo estoy disfrutando cada vez más la sociedad y cada vez más todo aquello que hago. Yo estoy siendo consciente del tiempo que me queda. Entonces, yo ya sé que yo no voy a vivir todo el tiempo que quisiera vivir. Entonces, yo amo todo esto y lo disfruto. Entonces, yo vengo hasta acá, hasta la biblioteca, abajo, subo, pero muy despacio. Yo no vuelvo a correr. Parece una estupidez salir corriendo a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque por A o por B hay que hacerlas. Vamos a hacerlas. Y no digo que tengamos que ser irresponsables, insisto en eso. ¿Por qué tenemos que correr? Mira a Napoleón Bonaparte cuando le dice a sus súbditos, vísteme despacio que tengo prisa. Claro, porque él sabía. Si me visten a la carrera quedó mal vestido. Y a él había que colgarle un montón de medallas y de cosas. Vísteme despacio que tengo prisa. Y así tenemos que hacer nosotros. Vestirnos despacio, salir despacio. Contemplar la familia con despacio. Contemplar la ciudad con despacio. Pero ese acelere nos está matando y nos está dejando ser conscientes de muchas cosas que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por esta reflexión, por compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros y hablar de este tema que es tan importante. A ti muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta serie de podcast donde nos encargamos de derrumbar muchos paradigmas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo semestre con más temas y esperamos que se vayan con esta importante reflexión y que comiencen a hacer de la lentitud un superpoder en sus vidas. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.